Atena les tiene muy buenas noticias para todos nuestros usuarios, a partir del 29 de este mes vamos a empezar a operar en el puente aéreo, o sea una terminal que queda dentro del aeropuerto El Dorado pero queda el antiguo puente aéreo que utilizaba Avianca, eso es muy fácil para nuestros usuarios tanto llegar como salir, de manera que es una noticia muy importante porque va a ser muy rápida la salida sobre todo de esta terminal, yo creo que esa es una de las noticias más importantes que tenemos para nuestros usuarios. Otra noticia que tenemos importante es que Atena el gobierno ha autorizado un subsidio, eso quiere decir que vamos a tener una operación mucho más rentable para nosotros entre comillas en las rutas sociales, quiere decir que el gobierno autorizó que las rutas sociales tengan un subsidio para el usuario y así nuestras tarifas sean mucho más económicas en las regiones donde no va otra aerolínea, o sea casi el 80% de nuestras rutas sociales, eso es una región muy importante. Además tercero, el gobierno autorizó una financiación, uno de nuevos dineros para la aerolínea donde vamos a poder traer aviones nuevos, pequeños de 19 pasajeros para cubrir nuevas rutas, o sea nuevos destinos que están alejados de los centros culturales y económicos de cada departamento para poderlos comunicar, hay sitios donde no pueden llegar sino por río o por muchas horas de carretera, yo creo que ese es el desarrollo, eso es de las tres noticias importantes que tenemos para nuestros amigos de Satena.